¡Ah, viene! ¡Para! ¡Ah, viene! ¡Ah, viene! ¡Para! ¡Ah, viene! ¡Ah, viene! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, papi! ¿Qué me llevó? ¡Qué loco! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, papi! ¿Qué me llevó? ¡Vamos, loco! ¡Es todo, papi! ¡Todo, loco! ¡Túbalo! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, loco! ¡Es todo, papi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una abierta de papados Pierden el carro y la curva Después pierden con el cabo Fueron dos derrotas duras Despertaron a la fiera ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!